¿Cómo reducir las congestiones para ingresar al sistema metro? En nuestra ciudad-región, solo en la hora pico de la mañana, entre las 6 y las 7, se realizan el 11% de los viajes del día en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta alta demanda de viajes, que coincide con la temporalidad de los desplazamientos, genera que la oferta de vías para el transporte privado y el transporte público colectivo sea insuficiente, así como una mayor concentración de viajeros en el sistema de transporte público masivo, superando en ocasiones su capacidad de oferta para satisfacer la demanda. Por esto es necesario identificar e implementar acciones que modifiquen los patrones de movilidad, especialmente aquellos que son considerados obligatorios, como trabajo y estudio, y los cuales representan aproximadamente el 64% de los viajes. La movilidad sostenible busca reducir el impacto ambiental y social de la movilidad motorizada, buscando mejorar la eficacia ambiental y social de nuestra ciudad-región. Ha llegado el momento de renovar nuestro acuerdo social, un pacto en el que estén incluidos todos los actores de la dinámica de movilidad y que responda a las necesidades actuales de nuestra comunidad. Te invitamos a que seas parte de la solución y nos ayudes a responder esta pregunta. ¿Cómo reducir las congestiones para ingresar al sistema metro? Si tienes una idea, compártela con nosotros. Ingresa a nuestra página para que participes de este reto. Con tu ayuda y la de todos, podremos encontrar una solución que beneficie a la ciudad-región y mejore nuestra calidad de vida. Recuerda, lo que tú haces nos mueve. Recuerda, lo que tú haces nos mueve.